Una representación de funcionarios de casilla que simpatizan con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Querétaro dio a conocer que existen al menos 400 personas a quienes les falta contar con el pago de 500 pesos por ejercer este tipo de funciones durante la pasada jornada electoral. Así lo dio a conocer Marta Patricia Villa, una de las afectadas, quien hizo un llamado a investigar el destino de los recursos monetarios que inicialmente se habían dispuesto para ello. Yo pienso que lo que se tiene que hacer es una investigación y llegar hasta las últimas consecuencias de quiénes son los responsables, qué pasó con ese dinero, si fue negligencia, pues que se sancione, que se inhabilite a las personas que no están cumpliendo con un procedimiento legal. Expresó que la falta de certeza sobre el destino de los recursos representa un agravio a la militancia y que existen al menos otras tres entidades en donde se replicó esta práctica. Desde hace tres semanas se enviaron cartas a la Comisión Nacional de Justicia de Morena para que se esclarezca este problema. Se espera que exista una respuesta oficial desde el partido para posteriormente revisar la posibilidad de denunciar este tema ante otras autoridades electorales. Con imágenes de Héctor Hernández informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.